Es indescriptible poder ver tanto tricolor junto. Es una bendición del cielo y esta canción llegó como un regalo no solo para mí, sino para todos nosotros que necesitamos unirnos bajo un solo sentimiento, que es el amor, que es el orgullo de sabernos hermanos, hijos de una misma tierra. No sé qué más decirles, así que voy a cantarles y darles las gracias a Nelson por tan hermosa presentación. Me acompaña Wismar Jiménez en El Cuatro y yo quisiera que cerraran sus ojos y buscaran en lo más dentro de su ser lo más bonito que está guardado. Y a partir de hoy comencemos a florecer y a renacer todos esos sentimientos y a comunicarnos los unos a los otros, llenarnos de cosas bellas. Dice así. Hoy me desperté con tantas ganas de volver y en el tono de mi voz hay algo extraño dando vueltas por el cuarto hay un retrato donde vi que al estar lejos de ti si me hace daño hoy me desperté y solo sueño con volver me pregunto y ya no sé por qué me engañó en el tren de mi nostalgia una lágrima escribió este amor se me hace inmenso con los años volver a casa volver a todo lo que soy si tú me abrazas a ver si se pasa esta vez volver a casa volver de nuevo para ver qué es lo que pasa yo muero de ganas porque todo lo que soy está en mi casa hoy me desperté y algo me falta ya lo sé un pedazo de mis...